Estoy muy emocionada de conocerte a mi abuelo. Dicen que nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión. ¿Recuerdas esa noche en el hot tub? Ella abrió como una flor. Deberías haber visto. No debería haber visto, pero ahora me siento que lo tengo. Su abuelo es este internet zillionaire. No hay padre que quiera su hija con este tipo. ¿Quieres romper conmigo? Va a ser el juego. Creo que podrías ser malo. Yo soy. ¿Por qué él? Solo en cine.